de estilo que son 2 horas de un martín la noche que cada vez va a ir toda la familia que lo muestra o estilo que demor demor suele acostar en el ordenador que se demanda sobre la vida en esta cuestión de el tiempo que la Madre escribe y que siente mas Adam, toda la familia que utiliza el ordenador todo lo que se siente rica que son los carros los años modernos que David trouva una solución, en colera, que viene el capo, que sale la punta, que prende el trombone, que tiene la torre del ordenador, el trombone que sale su la carta que la narra es muy rapida, que tiene una rueda, que viene la rueda que sale, que sale que ya acabat que ya escalada que ya de bunha que sate baú nem hepa baú que testa placa du ma que baúen son de la pédil 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 de la pédil